Esto es ADN Hoy y tenemos ya en la línea al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Buenos días, señor Melero. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Un gusto estar con ADN nuevamente. Igualmente, gracias por atender nuestra llamada. Y queremos conocer el panorama de la repertura de los centros comerciales, fundamentalmente luego que en la zona oriente de la capital, ya ahora que hay cuarentena suspendida los días de semana, están reabriendo algunos de ellos, no los más grandes, ¿cuál es el estado de cosas acá? ¿Cuál es el criterio? ¿Estamos a puertas de que se abran un Parque Arauco, una Pumanque, un Alto Las Condes? Bueno, Mauricio, ha sido un proceso lento. Recordemos a los auditores de ADN que el comercio está cerrado desde mediados de marzo, cuatro meses y medio. Lo digo así, bien pausadamente, para que quede claro. Es mucho tiempo cerrado. Mucho daño económico, mucho daño en terrias de empleo, mucho sufrimiento de pequeños y medianos empresarios y sus trabajadores. Por lo tanto, aspiramos nosotros, con las debidas precauciones sanitarias, por supuesto, que siempre sigue siendo la prioridad número uno, y en coordinación con las autoridades sanitarias, por supuesto, que también es la prioridad número uno, ir abriendo. Eso es lo que aspiramos en coordinación, en consonancia con estos protocolos, que hemos ido mejorando, que hemos ido sofisticando, que hemos ido ampliando sobre la base del aprendizaje adquirido durante este proceso, porque recordemos que hay una parte del comercio, el comercio esencial, que sí ha funcionado y con buenos resultados sanitarios. Entonces, queremos replicar esa experiencia exitosa, sanitariamente hablando, al resto del comercio. Y en esa tarea estamos, en la medida que las autoridades van decretando estas vueltas al desconfinamiento, las vueltas a la actividad, y el comercio, por lo tanto, está autorizado completamente para funcionar. Solo que lo estamos haciendo con cautela, con gradualidad, con cuidado, para no volver atrás como ya ocurrió una vez. Recordémoslo. A ver, tratemos de entender, Manuel, cómo está, buenos días. Hola, amiga. ¿Qué tal? Para poder efectivamente entender cómo se desarrolla el proceso con los debidos resguardos. Primero, los trabajadores o trabajadoras que trabajan en estos, por ejemplo, centros comerciales, malls, pero que están en zonas cuarentenadas, quiero entender si efectivamente pueden ser trasladados hasta las zonas donde están abiertos estos malls para partir conversando a ese punto. No pueden, Mirna, yo agradezco esa pregunta y quiero decirle a los empresarios del sector, de todos los tamaños, porque no solo son los grandes los que tienen trabajadores, que tienen que respetar esta norma que nosotros tratamos, lo digo públicamente con la autoridad, que no fuera así. Recordemos que en el comercio esencial, sí están autorizados los trabajadores para trasladarse desde comunas en cuarentena hacia otras, que no lo tengan. Bueno, nosotros aspirábamos a que ocurriera lo mismo con nuestra actividad no esencial, una vez que saliera la cuarentena, pero no fue posible. Por lo tanto, la pregunta de usted es muy atingente y no hay autorización y por lo tanto los trabajadores que están en una comuna en cuarentena deben permanecer en ella y no concurrir a su trabajo. Y cualquier petición que reciben del empleador en ese sentido deben negarse a ella y hacer la denuncia correspondiente. Claro, es que se lo pregunto, Manuel, porque ayer hubo una situación en una tienda de Falabella, en Parque Arauco, ¿no es cierto?, donde finalmente los trabajadores se escondieron o los escondieron en la bodega. Entonces es una situación que uno dice, bueno, no nos podemos permitir este tipo de cosas, menos una empresa importante como Falabella, supongo, ¿no? Entonces le pregunto, ¿cómo ve usted ese tipo de episodios? Veíamos, por ejemplo, un empresario en Las Condes que tenía a su trabajador escondido en la maleta de la camioneta, pero que además es una camioneta cerrada. Entonces son cosas que uno dice, la desesperación, decir, yo entiendo la desesperación que usted ha dicho, cuatro meses y medio sin abrir es terrible. O sea, de verdad, para cualquier empresario, sea chico, grande, pequeño, lo que sea. Pero la verdad es que llegar a estos niveles, a mí me parece que estamos mal. Entonces le quisiera preguntarle cómo lo ve usted esto, ¿no? No, yo lo veo mal. Yo espero que esta situación la vayamos mejorando. Hay rumores que vendrían otros desconfinamientos en la región metropolitana hoy o pronto. El comercio ha funcionado con bastante normalidad, con bastante regularidad en el resto del país, donde no ha habido cuarentena en otras regiones, y no ha habido estos problemas. Lo que ocurre es que la cuarentena en la región metropolitana, como usted bien dice, Mirna, ha sido excesivamente larga. No culpo a nadie de esto. Digo que ha sido excesivamente larga para nuestra actividad, para nuestros trabajadores y para nuestros empresarios. Y claro, hay una desesperación por volver a las labores, pero debe hacerse eso en consonancia con las disposiciones sanitarias, las compartamos o no, y hay que respetar lo que dice la ley, lo que dice la autoridad, y cumplir con ese mandato a cabalidad, porque si no, claro, estamos mal. Si empezamos a sacarle el cuerpo a la disposición sanitaria o legal o de la autoridad, es una mala práctica que no debemos apoyar. Nosotros la condenamos decididamente, creemos que no se justifica, y que cualquier trabajador, ya lo dije recién, que sea presionado por su empleador en este sentido, debe hacer la denuncia correspondiente. Ya, y respetando entonces esa norma y evitando que los trabajadores que viven en comunas cuarentenadas se desplacen a ningún otro lado, ¿pueden reabrir los centros comerciales o con otros trabajadores o con el personal que no esté en esa condición? ¿Tiene sentido abrir un gran centro comercial tipo Parque Arauco o Alto de las Condes, por ejemplo, si existe esa limitación? ¿Se puede? Eso es algo que tiene que ver ellos, Mauricio. ¿Local a local? ¿O lo ve como el mall? Tiene que conversarlo el administrador del mall, los locatarios, por supuesto, los trabajadores y las autoridades. Y ir viendo cómo van volviendo a la actividad de manera gradual, cuidadosa, evaluando las medidas sanitarias, etc. Ahora, yo a los alcaldes les pediría tres cosas. Primero, que sigan ejerciendo su trabajo, que lo hacen muy bien, desde una perspectiva de diálogo con nosotros y de ir buscando soluciones, porque yo supongo que los alcaldes quieren, de todas maneras, que la actividad retorne, porque todos vivimos de la actividad, incluso los municipios, de nuestros impuestos. Dos, que se preocupen con el mismo celo del comercio informal. Porque yo he traído a colación la experiencia peruana, Mauricio y Mirna, que allí las autoridades tienen una cosa distinta. Privilegiaron el comercio seguro como una medida eficaz para combatir la pandemia, que sabemos que en Perú es incluso mayor que aquí, para evitar que los consumidores se contagien en el comercio no seguro. Y yo creo que eso es una buena política. Entonces, que las autoridades fiscalicen a la actividad comercial segura y del turismo, restaurantes, etc., que fiscalicen con el mismo celo, con la misma acuciosidad, con la misma intensidad, que no lo hacen, yo lo digo, pero ojalá lo hicieran, a los que no son seguros o son informales. Y tercero, que tengan un poco más de acogida a las peticiones que está haciendo el comercio y el turismo a los municipios en materia de patentes de alcohol y patentes comerciales, que hemos pedido incansablemente que no las cobren, porque no tienen... ¿Por qué cobrarlas, dado que esas actividades no están funcionando? ¿Cómo va a pagar una patente de alcohol a un restaurante que no ha funcionado hace cuatro meses? Es ridículo. Bueno, han sido extremadamente insensibles los alcaldes. En general, hay algunas excepciones honrosas, pero en general, oídos sordos a las peticiones de nuestros sectores. Entonces, está bien el celo, está bien la cobranza, pero hay que entender también que hay realidades que deberían ellos ser bastante más acogedores en aceptar. Manuel, estamos conversando con Manuel Meliero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Comentábamos más temprano que hay cierto optimismo en los economistas, por lo menos respecto a las cifras que se conocieron esta semana, más allá que el índice de actividad económica fue negativo, menos de 12%, pero se esperaba peor. Y hay brotes verdes, dicen, hay luces de primavera. ¿Usted es optimista respecto de cómo se va a ir reactivando su sector de aquí a octubre? Bueno, nosotros creemos que la salida para nuestro sector no es la misma que para el resto, es más difícil, tiene algunos desafíos y complejidades que en parte de ellos son los que hemos estado conversando en este diálogo de esta mañana. Por ejemplo, el tema de los consumidores y su seguridad, yo creo que es un tema muy importante para nuestra actividad. Sabemos que el delivery o el despacho de domicilio es una solución parcial para los consumidores, ya no puede crecer mucho más de lo que ha crecido y sabemos que ha tenido problemas en este crecimiento en calidad de servicio. Por lo tanto, los consumidores necesitan de todas maneras volver al comercio presencial, que es el 85% o casi 90% de las ventas totales del comercio, pero necesitan hacerlo con seguridad. Necesitan que haya más estabilidad económica también, más estabilidad laboral para animarse a consumir. O sea, no solo hay un tema de seguridad, sino que de disponibilidad económica. Tenemos que mejorar todo nuestro comercio electrónico, tenemos que hacer la reconversión en ese sentido. En fin, hay un montón de desafíos como es también este que nos presenta el comercio informal, las plataformas internacionales de venta de productos y servicios, la seguridad de nuestro establecimiento. Entonces, yo creo que si somos capaces de enfrentar y resolver esos desafíos, soy optimista. Yo creo que la autoridad ha hecho un esfuerzo grande en materia de gasto. Sabemos que hay 12.000 o más miles de millones de dólares sobre la mesa que van a llegar a la economía de una manera u otra. y eso se va a traducir en más empleo, espero, y en más capacidad de consumo y adquisitiva de las personas. Algo similar se ha dicho con este famoso tema del 10% de retiro de los fondos de pensiones. Esa es una inyección monumental de plata que va a ir a la economía. Sí, señor Melero. Yo he visto las encuestas, se los van a gastar en bienes de consumo. Bueno, eso debería traducirse en mejores resultados para el comercio, probablemente. Claro, es que le iba a preguntar justamente por eso, porque la reactivación tal vez tome más tiempo, pero en lo inmediato está en unos días más, a la vuelta de la esquina, el 13 de agosto, el inicio de las transferencias por parte de las FP de esas platas a la gente. Por lo tanto, el 13 o el 14 van a empezar a gastar esas platas. Muchas son pagos de deuda, pero muchas son entonces deudas que las mismas casas comerciales están esperando que les paguen, esas que están afiliadas a la Cámara que usted preside, o bien a consumo directo. Ahí hay parte también de la urgencia de ustedes por reabrir que estén funcionando para cuando el 13 de agosto la gente tenga la plata en el bolsillo. Bueno, yo no he oído esa relación, de hecho, Mauricio, usted la ha discurrido ahora, puede ser que alguien la haya pensado, no la había oído hasta ahora, está bien creativa. Puede ser, porque yo creo que más allá del 10%, Mauricio, o no, y de las fechas que usted señala que son ciertas, nosotros necesitamos volver a la actividad así pura y simplemente y pronto, porque esta situación ya no resiste más tiempo en cese de actividad, ¿no? Ya dije, cuatro meses y medio es una eternidad. Ahora, si esto coincide con el 10% o coincide con otras medidas que está impulsando el gobierno o la autoridad para activar la economía, sabemos que vendría un plan, estamos viendo en los medios del anuncio para el fin de semana de un montón de obras y de infraestructura al país, bueno, todo eso va a mover la economía y se va a traducir en mayor consumo y mayor actividad para todos los sectores y ojalá para el que yo represento del comercio y los servicios y el turismo que están muy necesitados. Bueno,